Vencían ahora en junio, se postergaron los programas hasta fin de diciembre. Y bueno, el miércoles pasado, el conductor de nuestro espacio político hizo la presentación de los candidatos a representar a la provincia en la nación de nuestro espacio político, los tres candidatos a senadores y los cuatro candidatos a diputados nacionales, más los suplentes. Entonces, marcó muy bien la política que tiene que estar solucionando los problemas económicos. Hizo hincapié en eso y sobre todo, como nos viene diciendo hace mucho tiempo, que sigamos recorriendo la provincia, sigamos escuchando a la gente, que el vector de lo que debemos llevar a Buenos Aires como precandidatos y después si somos candidatos y si somos elegidos, es desde la provincia hacia el país central, hacia el Congreso de la Nación, tanto diputados nacionales como senadores. Y eso tiene que ver con lo que la oposición no puede decir. Porque nosotros somos un partido provincial, que nos unimos a un espacio de unión por la patria, que logró consenso y logró un candidato, un precandidato, a tener una visión federal mucho más que otros precandidatos o candidatas de diferentes partidos políticos. Eso nos llevó a unirnos con el precandidato por la unión por la patria, esperando tener de una vez por todas un gobierno más federal y con el consenso que ha logrado. ¿Tiene misiones todavía cosas pendientes con Nación? ¿Se van a continuar esos reclamos? Sin duda. Trabajaremos y somos elegidos en proyectos de leyes que tengan que ver con lo postergado de misiones, que tiene que ver con el gas natural, que pasa a 400 y pico kilómetros de acá, que tiene que ver con el área de la nuera especial, que acá en Iguazú, fíjese si no es importante, los impuestos nacionales que no vuelen a misiones equitativamente, tiene que ver con la habilitación ya de la hidrovía para seguir exportando todos los productos misioneros, tiene que ver con el subsidio de transporte, que tanto problema tenemos. El 15% del subsidio del transporte es para el resto del país, el 85% está en el AMBA, es decir, capital federal y provincia de Buenos Aires. Fíjese, lo poco equitativo o directamente, no hay una equivalencia con lo que puede tener. ¿La simetría es con el combustible también? Acá hay combustibles, los más caros que tenemos en el país, trabajaremos en una ley en la cual, si bien tenemos un flete de mayor costo, pero tiene que haber un porcentaje, techo, que no debe superar, del valor no puede valer tanto más acá en Iguazú, como que no sea en Buenos Aires o en el país central. Por eso tenemos muchas cosas para trabajar, que Misiones sigue siendo postergada y como otras provincias. Entonces, quizás nos uniremos en interbloque con otras provincias para lograr proyectos de ley que entren a dictamen, que entren a comisiones, para que de una vez por todas tengamos un país federal y que le devuelvan a Misiones lo que le deben.